Al decir adiós, ahora que te marchas, que sepas que te quise más que a nada, te seguiré soñando tan real, como yo mismo, tanto genio entre tus cosas y tanto amor. Ahora que te marchas, te abrazo tiernamente y ensayo una sonrisa ocultando el dolor. Que tengas buen viaje, te deseo francamente y casi sin notarlo doy cuerda a mi reloj. Ahora que te marchas, veré cómo te alejas y agitaré mi mano y temblará mi voz. Y te diré hasta pronto, como quien miente a un niño, acortando el espacio de la separación. A decir adiós, ahora que te marchas. Que sepas que te quise más que a nada. Ahora que te marchas, te abrazo tiernamente y ensayo una sonrisa ocultando el dolor. Que tengas buen viaje, te deseo francamente y casi sin notarlo doy cuerda a mi reloj. Ahora que te marchas, veré cómo te alejas y agitaré mi mano y temblará mi voz. Y te diré hasta pronto, como quien miente a un niño, acortando el espacio de la separación. Y te diré hasta pronto, como quien miente a un niño, acortando el espacio de la separación. Y te diré hasta pronto, como quien miente a un niño.